Ok, empiezo a grabar Ya estoy Ya igual Ok Ok Ah, a ver si es que no lo tengo que trabajar Diene, me di cuenta que tu bello un poco aquí? Eh, si Ok Ok, todos somos ahora es fuera Bien Si le echas los micromisiles y luego el misil de rango medio De una sola posada de velocidad Ahí está Nos pasamos al nivel Más bien, el juego sin mejoras Deberíamos usar el avión oficial, el del otro logro ¿Te interesas? No Hay un barco abajo Vamos a chicar Tiene una batería anti-aérea Un drone Ay Uy ¿Dónde está? O ¿Dónde está? Oh, pues ¡Sporción los, porcéc! Agua, tú ya vas a matar la plataforma petrolera Bueno, ahorita sí Ok, basta con unos microvisibles para descubrir este sitio. Ok, basta con unos microvisibles para observarlos. Para los objetivos valiosos. Ok, basta con unos microvisibles para descubrir este sitio. Ok, basta con unos microvisibles para descubrir este sitio. Ok, basta con unos microvisibles para descubrir este sitio. Ok, basta con unos microvisibles para descubrir este sitio. Ok, basta con unos microvisibles para descubrir este sitio. Ok, basta con unos microvisibles para descubrir este sitio. Ok, no, pero eso es nuestra. Hay todo un motorismo. De hecho, si quieres motorismo, te voy a llegar primero. No, 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 no. Yo aterrice, y tú no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. Eh, voy a mejorar los pinches microvisibles. O, pero menos, pero bueno. Eh, las bengalas. O el avión. No, no sé. Si. Si. La bengalas. Bueno, creo que ahorita nada más va a poder un mejor. Aquí está la bengala. Aquí está. Ahí está. Ahí está. A ver si puedo mojarla. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Está bien eso horrible eso. El truco. Ah, no. Entonces voy a... Es este el que tenemos, el microte Está en tierra Ok, es un arma, vamos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Oh, que perfe Le falta una madre al barco Y otro barco Lo único que le falta es como para hacer así poca madre Pero tiene que ser un archivo Pero el barco es más popular Para poder decirlo a su oeste, en orden Si Tal vez no sabían implementarla La lógica, no como ponerla Cualquier elemento del food es más complejo Cualquier cosa creo Tal vez la barra de vida Ok No 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 Ah, no, 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 no ¿No? Bien, bien, bien Les daño Perdo No hay foto Perdo Sos Intento No si yo te choco primero Jajja Ja 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 Da ya te ganaste Pero por favor no choques es que intento no apretar pero otra vez si apreté tal vez lo hice muy tarde ok, ya está otro objetivo en tierra vamos a ver que más podemos mejorar el avión los AAMR son los que los misiles de alcance y olvida el de dispara y olvida y de rango medio creo que tienen mil son bastante buenos nada más que la retícula es un poco chiquita pero por ejemplo un motor de de los portaaviones échale todos los micromisiles y luego lo cambia ese y échaselo y se lo chiqua y aparte al contrario del de largo alcance se lo puedes echar a cualquier distancia puedes tener pegado a un cabrón y se lo puedes echar a todos ya a ver bueno tenemos la mayor cantidad de vengador ¿cómo se echaron las vengadoras? tienen una columna con B ah va está buscando bases aéreas pero no veo ninguna una estaba buscando bases aéreas pero no veo ninguna ¡Suscríbete al canal! ¡Estaba detrás de ti! ¡Man! ¡A ver! ¿Aquí no hace pensar en el canal? De acuerdo No, no, no. 5 de defensa de tierra, ya destruí el aeródromo Hay dos entonces Dos K Aeródromos Ah, bueno Ya está Ya está El nivel está perrezo En comparación de los que tienen A ver, voy a ayudar A pillar No 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 Un parque No Un parque No. Una parte específica A ver si Un parque Salve Un parque No Creo Que ya estamos en la zona no no ah no ah no no Va tier, jugando en paz de arriba. Ese, ah no. Pujo a otro lado. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Ciertamente podríamos no... ...no jugar, o sea, no sacarlas de poder... ...con ser de corazón... ...y nos ahorramos ya... ...volver a madrear todo en la función. Nada más vamos a la objetiva... ...la chingada. ¿No sé si es mejor el avión y las armas? Ajá. O sea, si fallamos en esta ocasión... ...hay que hacerlo así, ya me harté de... ...es un granito ya notaba... ...porque tenemos 5 bugs que no se hacen... ...y hay que darse... ...sí. ¡No, no, no, no! 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 ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No me ibas a chocar! ¡Ay! ¡No te cargas en un buen sitio! ¡No! ¡No! Es el de... AAA... ...la batería son perreos. ¡Totamente no! ¿Edo, por favor? ¿Está bien? Sí Ya porque parece que está dentro de su lado Repuesto 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 ¿Está bien? No se Cuidado Ya, san madre el barco ya ¿Ya? Sí Eh, creo que ya Porque ya no doy la oportunidad Oh, que la chingada Una buena lana Oh, que la chingada No Bueno Bueno Ah, no ¿No? No 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 Creo que no No, 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 no Creo que sus misiles o no sé, no. Tampoco salen, le pegan a... O sea, los niveles están generados aleatoriamente, tanto el terreno como la construcción de los enemigos. Así ve que es fardorismo como que la cago y todo el juego le pone enemigos. Sí, sí. Creo que este juego está hecho por una persona. ¿En serio? Sí, lo hizo en Unity. Yo, yo lo... Antes de que saliera en Steam, o sea, como una acción beta así, gratuita, yo lo jugué desde hace años. Es un valor que mejorar. MK3. Los misiles de largo alcance ya les hace falta. Era... 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 Y... A ver, si puedo mejorar el audio. No. A ver, déjame ver si los de aire-tierra... Son estos, ¿no? AGF. Sí. Creo que ya no. Só los vamos a ver. ¡Gracias por ver! 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 ¡Selazy! ¡Viva! ¡Suscríbete al canal! 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 Ay Cuidado A ver como vector Vamos a ver Se deja bien, se cae Me calla, calla ¿Cuál de los derrame? Tengo un poquito de lag ¿Cuál es que vamos a buscar a los derrame? ¿Los derrame o los haces? Los haces ¡Ahhh! ¡Ahhh! En el último Entonces Ya ¿Se try dí MORE Dí ¡Nos ! ¡Much Un Un No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! y ahi se nos da una lana vencala vencala yo creo que no era donde íbamos a derrotar a todos no importa osea nada mas nos falta un poco mas de dinero no se si nos va a alcanzar para sacar el nivel 3 y si nos da un poco medio poco cuidado que es consiguiendo bueno pues vamos a ver ay pi estupido lag no si 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 porque tengo lag esperame textos perfectos con media hora para lener de bien yo pongo el juego y tu juegas con lag va no porque tengo que tomar apuración porque si no te van a checar no 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 y si mejor yo los mato a ellos no porque tenía que protegerme no porque usaste el misil de largo alcance cuando lo tenia cerca por eso si hubieras estado de rango medio si hubieras estado de rango medio podias como evadir todo lo que quisieras si hubieras todo lo que quisieras lo largo alcance es como entrenarlas no quieres un sneaker oh shit es que me estan chingando mucho y ahorita tengo mucha lag no te quedan 5 bengalas uff que madre no no es que no puedo bigman te digo que tengo lag bueno ya chícate después nada mas que tienes que alejarte de cerca pero no chícate nada mas que tienes que alejarte no 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 se si le di a nadie porque no veo se traba si destruyste � atxt me falta uno eh yo tengo piezo 3 no puede no puede si cried Bien, todo está en la silla, estás libre, muy bien, bien hecho, puedes hacer un aterrizaje bonito, aterrizar el aterrizaje esa que está oblico, está correcto para aterrizar, un poco bien, recuerda que se está grabando, no hay presión, nada más es para que recuerde este momento, sí, muy bien, día 7 y el objetivo son dos fundiciones en tierra, déjame ver si ya puedo comprar la mejor, a ver, ok, ya, a ver, ya, vamos con los objetivos y a la verga ¡Jaja! Dígala Ok, yo voy al que está más abajo de nosotros, el que está directamente al que está por lado Ok, ok Oh shit, estúpido, la que está de la verga Deja de bajar todo No, no es eso Mira, no sé cuál era Creo que es este El único otro que queda Es que apenas se ve el rojo No, no sé cuál es ¿Quieres lo dar? ¡Port,. ¡Ya, vámonos! Muy bien, una aparación rápida, certera, con el pelo. Mira, no quites el juego, vas a ver que yo sí voy a poder aterrizar. Dreadnought. ¿Eso qué era? El Dreadnought era el super portaaviones, ¿no? ¿Sí? Sí, mira, ahí está. No lo veo. Alfonso, a mi izquierda. Ay, no me empujes. Lo bueno. Qué agresividad la tuya, ¿eh? Se te está subiendo el macho matricar que tienes. Olvídalo, ya. Se te desea destruir los enemigos y todavía no existen. Te odio. Recuerda que las defensas se tienen que atacar con los misiles de tierra. Ok. Vamos a tener un putero de avión. Un chingo de aviones de aquí. ¡Para ver! ¡Para ver! Si te despegaste. ¡Para ver! ¡Para ver! Pero, no sé si. Esto no ha quedado los mejores ni nada. Pues solo que les llevas Dat think, ¿no? La verdad es que las veces que lo he matado, he tenido lag. No sé a qué le damos. Pero le damos otra. Yo recordaba que estaba más grande Pero lo recordaba gigantesco Casi del tamaño del mapa Si, te lo juro Poco, poco, poco Está arriba, ¿verdad? Tienes a cuatro, tres o tres Ahí no te preocupes Cuatro, ¿no? No, esa no es No, 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 no Yo voy a ver si puedo cubrirte Ah, no, no nos vienen siguiendo ¡No! ¡Qué bueno que llegaste porque... ¿Te toparon? No sé Pues ya, dale, ok Este, día nueve Tres merderos ¿Ya tenemos todo? Ya Ok El avión también Este avión está usando el A-10 Entonces que sí está bonito Este está Más o menos Más o menos Está bonito Eso me gusta Sí, es el A-14 Listo Estamos en la A-14 Yes Son tres, ¿verdad? Sí Me está pasando lo mismo de hace rato No, ahí está Ahí está No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no Oh, s*** Nos ha pasado que toda una Nos ha pasado todos los niveles porque nos habíamos encontrado un treto Nos pasó a dos o tres Ah, s*** No siento Dos laboratorios experimentales Ok, estos objetivos van a estar en tierra Van a estar difíciles Vas en este mapa Lamentablemente van a estar bien protegidos Así que dispara de todo el mundo Ah, yo me voy al de la derecha Sí, están protegidos Y aparte está en medio de un quichicañón Bueno, al lado Si está algo inaccesible Lo cubra hasta la montaña Sí Y están protegidos Sí, eso está un poco más excesivo Ya, estoy bien, estoy bien, estoy bien Gracias No puedo dejarme bien, ahí está Ah, se falta una mierda Una aeródroma ¿Quién está colocando? ¿Quién está colocando? Puta barato Vámonos Sí Le voy a disparar a su lado Ya Vámonos Vámonos ¿Sabes qué le faltó a estos niveles? Para nieve Hasta que se viera nieve Calle de Sarimaxi Ah, sí Pero estaría más pesado Venga, vengale Ay, estoy cansada de estos perros Ya que ella casi me muera Yo voy a ir a matarlos ¿Quieres que me quede Revolteando la base? Si quieres Te voy a ayudar, Azalea Tienes un Naz De Draco Tienes un Vector Veteran Y No, moleros de perros Este Storm, vos esta Ya que esvuelo Había un tranco Ya él se sienta Yo creo que estaba Aguantado a ambos herederos Sí Creo que ya Se aterriza Ah, yo Veo uno Veo muchos Ok, ya no Dos comandos O sea, bases o algo Supongo Me desde el lado No veo detención No se lo hagas No se lo hagas Y bueno, vamos ¡Verdad! ¡Verdad! ¿Verdad! Eso es el que el sol que he hecho ¡Y yo atacaba a la misma! ¡Ay, espere un perro también! ¡Verdad! Bueno, no es tan perro, aguantan un chingo. Sí. Imagínate un Draco, este, un Draco Ass. Sí, sí hay. En el nivel pasado había uno. Pero ya nos acercó. Uy, dos de Dreadnought. Hasta va a estar perro. Creo que nunca nos había tocado. No, nunca. Pues vámonos los dos juntos. Porque, sí, aquí sí nos tenemos que cuidar. Vámonos hasta que se vea la derecha. Ok, ok. Ok, cambiando misiles aire-tierra. Tomando altura para poderle dar a pinches defensores. Ya tengo ZAN. De perspectivo. Atacándolo desde arriba. No. De nada más me quedó. Ya no sabía. No puedo. Es lo que vi ¿Ya se fueron a checar o no? No Le quedan tres, este... Ah, shit Voy por los aviones Ok, le quedan un lanzo a misiles Están lloviendo balazos O las... Ok, ya Misiles Oh, ya las vi todas Ok, ya se quedó sin defensa esa chingadera Voltero David, por favor Voy a tomar algo distante De hecho, le voy a dar con los misiles de largo No alcance Chino Ok No, ya no Si Hay dos jogos O haces O no O no No O no O no ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Quién es el enemigo? Vamos por los enemigos, primero. Oh, no me hagas eso. Me voy a leer. Gracias. ¿Ya me chico o no? No, casi me chico. Ya, estoy dando ya. Ya, ya no. Gracias. No hay enemigos en el aire. No hay enemigos en el aire. No, me odio. Ok, queda un traco. Haz. Recuerda. Oh, espera, espera. No, no, no. No, no, no. Sí, lo había dado súper horrible todo. Este juego debe de ser bastante menérico. En cuanto a formas de trigo para jugar. Porque tienen muy poca cantidad de color. Ah, no. Sí. ¿Ya no tiene defensa chingadara? No sé. Creo que... No, tiene un backcourt. Ya le queda nada más. Sí, ya nada más se queda la luz, por favor. No, no, no. No, no, no. Nada más uno? No sé, no se cayó, pero... ¿Ah sí? Sí, sí, sí. Decidos. Igual voy a pulsar los micro misiles para cargar los cuatro misiles. Cuidado. No se cayó. No se cayó nada más. Más driver, a ver lo de los fusiles hidra, no se que sea peor si el más driver o no ¡Suscríbete al canal! 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 Uy, wey, es que es una riesgo, pero una vez haces esto, haces esto cuando estoy pasando. A menos que tú te acerques y te alejes. Siempre va recto. No, no, no. ¿Usa cerveza que no hace curvas? No, no hace curvas. Sí. Acá está llevando. ¡Uperro! 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 ¡Ah, a ver sí! ¡Ah, ah, ah, ah! ¡Ah! ¡No! 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 No! ¡No! ¿Ha pasado su bombardear? ¡Ay Dios! ¡No! ¡Pero hasta acá! ¡No! Bien, bien Bien, bien ¡Suscríbete al canal! ¿Pero ahora sí es el final? Se ve todo como Google Pitch Sí ¡Yay! Técnicamente esto Si yo no hubiera chocado Si solo faltaba eso Para el final, para el final Si quieres luego van a sacarlo Va 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 No No Creo que solo fue uno No 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 Creo que esas son las canciones Un guionista Un guionista ¿En serio? ¿En serio? No No entiendo Guión ¿De qué? Sí 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 No 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 ¿Por qué hice operación en español? Eurydian Blaze. ¡Sí, no! ¡Exito! ¡Faint! Voy a dejar de grabar.